La Fiestera Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Todo es gozo en Venezuela porque la fiestera ya se está imponiendo Y por ser tan parrandera con mucha pimienta nos va entreteniendo Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Penetrándose en las venas va impartiendo miles notas musicales Y brinda más emociones por el buen empuje de los cardenales Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Esta alegre parranda fientera Esta alegre parrandita es tan sabrosita y tan pimentosa Que aunque esté malo el ambiente logra de repente deleitar la cosa Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Vamos a cantar parranda fientera No es tradicional sino parrandera Esta es una guayapita, nicaray bonita, alegre y pueblera Oh, 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 oh Gracias por ver el video.